Cuando el siglo amanecía Junto al sol de un nuevo otoño De Eduardo Fleurí un retoño Acá en Dolores nacía Al que a ver le llamarían Y su madre Juana Pión Con su linde condición Además de dar cariño Le puso desde muy niño Música en su corazón Y fue ella la pionera Que le enseñó en su momento A pulsar el instrumento Con vocación verdadera Y le compró la primera guitarra Con cuanto amor Y su hijo Un soñador de espíritu aventurero Buscaba en otro sendero Un futuro promisor Veinte años solo tenía Cuando Dolores dejó A muchos pueblos llegó Y así crecía día a día Y Buenos Aires le abría las puertas del corazón Y allí en el Teatro Colón El éxito lo esperaba Y al tiempo se proyectaba Más allá de esta nación Y jugaban en sus manos Ya lejos de su gerencia A flor de llanto Ausencia Y aquel estilo campeano Que en un país muy lejano Para estudios se incluyó Su trayectoria siguió Acrescentando valores Y el prestigio de Dolores Muy en alto lo paseó Y un día de invierno partió Con su guitarra una estrella Muchos siguieron su huella Pero nadie lo alcanzó Dios a sus manos le dio Amor y sabiduría Y en las noches de poesía De serenatas De farra Nos despierta su guitarra Trayendo una melodía De serenatas De serenatas Y en las noches de poesía De serenatas Gracias.